Bueno chicas que tal, si vieron mis pantas palet, saben que estoy grabando, hoy me voy de vacaciones, hoy me voy de viaje, pero les quise grabar para no tenerlas tan abandonadas porque las tenía abandonadas semana pasada. Aquí están mis terminados del mes de febrero, creo que son más... estos terminados son más significantes que los de enero, en enero no me... en en enero no me terminé mucho. En febrero creo que me son muy bien, como les comenté en mi video de pantas palet, hubo varios días que no me maquillé, creo que me hubiera terminado más cosas si no hubiera nevado y me hubiera quedado desloja varios días en cerrar mi casa viendo series españolas, pero les voy a mostrar mis productos terminados, no les tengo el total, no lo he calculado aún así que lo voy a agregar al final en la barra de información si les interesa saber cuánto en dinero me terminé. Y como saben lo único que cuento son cosas que yo compro, si son productos gratis que me enviaron o que me salieron como muestras, en ese favor o algo así no los cuento, solo cuento lo que yo compré. Algo que me terminé y la verdad es que no sé si es cruelty free o no, pero en septiembre del año pasado vinieron a visitarme unas amigas de Florida y venían... el vuelo las dejó, se quedaron dormida en el aeropuerto, llegaron al siguiente día, o sea, se retrasaron básicamente un día, entonces venían de que no queremos perder el tiempo porque venían por un fin de semana de cuatro días y al final solo vinieron tres días y llegaron súper tarde, o sea, aparte de que llegaron al día siguiente que se suponía que iban a llegar, llegaron tarde, entonces dijeron, no, nos vamos a ir a tu casa a bañar, o sea, vamos a llegar directo a comer y a conocer, perfecto. Entonces antes de irme, lo único que me dijeron, cómpranos toallitas de bebé, nada más me dijeron, cómpranos toallitas de bebé para darnos baño de avioncito con toallitas de bebé, entonces estas las compré, son la marca genérica de Walmart, la verdad, ahí sí, ni siquiera me fijé si eran cruelty free o no, de hecho, pues las compré para ellas y eran 80, son de cucumber, de pepino, esa marca genérica de Walmart, la verdad, no sé, esas las compré nada más de emergencia porque me quedó un Walmart de pasada. También en Walmart me compré esta esponja, tampoco la voy a contar en mi total porque no es de belleza, pero se las quería mostrar, porque saben que siempre, de hecho, tienen muchos pelos ahí metidos, de que se me cae el pelo. Saben que siempre comprueba lufas, pero esas lufas son de plástico, no biodegradables, entonces ahora me cambié esponjas, que es más natural, es degradable y no queda contaminando mucho. Otra cosa que me terminé, esto de por ejemplo es algo gratis, es de la marca New Chapter, que es cúrcuma fermentada. Era el polvito de cúrcuma, esto lo estoy utilizando en mis licuados, en algunas sopas, súper súper rico, no es de belleza, me lo mando a baracos gratis para publicarlos en mi Instagram. De hecho, hasta ahorita lo que les he mostrado, lo único que voy a contar son las toallitas de Walmart. Esto tampoco lo voy a contar porque esto me salió en una influencer, de hecho ni siquiera, yo no sé cómo sigo recibiendo influencer, porque me siguen llegando influencer, pero me siguen llegando a cosas que no son cruelty free, entonces ni les tomo foto para mostrar en Instagram, ya no hago nada de los retos. Yo no sé cómo me siguen enviando porque era para que ya me hubieran castigado y no me mandaran nada. Porque esto me llegó en una influencer, jamás les hice un post de eso. Es de la marca John Frieda Freeze East. Esto me llegó cuando todavía vivía en Florida, entonces tardé un montón en utilizarlo porque no me gusta este tipo de productos, son siliconas artificiales. De hecho, me deja el cabello muy muy grasoso. Mi esposo a veces lo utilizaba para peinarse, entonces fue lo que me ayudó a que se terminara. Pero no es algo que me interesa, la verdad. No me interesa comprarlo, ni me gustó. Algo que me terminé que me gusta mucho, pero creo, no sé si es edición limitada. Es esta, bueno, es un scrub, es un exfoliante de Trader Joe's. Y según yo no es vegano, hay un grupo veganos de Trader Joe's en Facebook y alguien la puso como favorita, pero según yo dice ácido láctico. Y según yo el ácido láctico es de la leche. Entonces no es algo que volvería a comprar, pero la verdad es que tengo que reconocerlo, me gustó muy muchísimo. Muy muchísimo y tiene leche de vaca. Según yo, ¿no? Sí me gustó mucho, lo disfruté bastante, pero pues no, no lo volvería a comprar porque aparte de que generalmente Trader Joe's pone la B en los productos que son veganos y esto no es, pero sí me gustó. Lo disfruté bastante. Si fuera vegana lo volvería a comprar porque me gustó mucho, pero no lo voy a volver a comprar. De la marca Flower me terminé esta máscara que les estuve mencionando mucho el mes pasado, me gustó mucho. De hecho, ahorita la que estoy utilizando no me gusta para nada. Sí considero volver a comprar esta, nada más que ahora estoy considerando probar de Mineral Fusion o de Physicians Formula, pero sí es algo que volvería a comprar. Definitivamente me gustó, la recomiendo y ya se las he mencionado en otros videos. Me gusta con la barra estirada, no me gustó la barra encogida. Aunque esta es más económica que la de Pacifica, pero creo que incluso la de Pacifica me gusta un poquito más, pero esta también está muy muy buena. Esta es una muestra que me salió en Sephora, es de Bubble and Bumble. Es una mascarilla reparadora del cabello. Está tarde mucho en usarla porque esta se pone a la noche, duermes con ella y en la mañana te vas a hacer cabello y últimamente como voy al gimnasio me baño de noche y pues no me puedo poner mascarilla porque no me iba a bañar hasta la siguiente noche. Pero la verdad es que Bubble and Bumble perdón, yo no lo compro, yo no son cruelty free ni veganos, pero sí dejó el cabello bonito. No sé algo que compraría, pero sí me dejó el cabello bonito. Y me terminé y es algo que les voy a hacer reseña de un set de Tara Harper, que es una marca completamente natural, cruelty free. No es vegana porque algunos productos de maquillaje tienen carmina, pero la mayoría de los productos son veganos, sobre todo lo que es cuidado a la piel. Es un set que compré hace tiempo y no me he terminado todo, pero me terminé esta mascarilla del set y me gustó muchísimo. Les voy a hacer una reseña del set, de los cuatro productos que vienen en el set, pero yo creo que hasta que venga de vacaciones. Pero esta mascarilla me gustó muchísimo, es algo que consideré comprar. Es la máscara Purifying Mask. Algo que me terminé, que estoy súper triste porque ya no lo voy a volver a encontrar, es este aceite de Sonia Kashuk. Me voy a quedar con la botellita porque la verdad está muy buena la botellita para otros aceites, para hacer mis mezclas a lo mejor. Está padre. Es el aceite Radiant Boost Restorative. Me gustaba mucho ese aceite. Estuvo en favoritos mucho tiempo, probablemente incluso favoritos del año. Target está descontinuando Tarte, no Tarte, Sonia Kashuk. Y no lo encuentro, ya no lo encuentro. Me terminé de la marca Sensacare. Es el cepillo de dientes de bambú que había estado comprando en Vairacost. Amo los cepillos de dientes de bambú desde que Betty, mi amiga Betty, me introdujo al primer cepillo de dientes de bambú que compré de la marca, bueno que no compré, que ella me regaló y que utilicé. Desde entonces le estoy fiel. Este la verdad no me gusta, las cerdas son demasiado, demasiado suaves y no sentía que me limpiaba bien. Ahora cambié a uno que compré en Amazon que es más chiquito, o sea el cepillo es más chiquito, pero limpia mejor. Pero el mejor es el que ella me regaló y quién sabe si algún día lo vuelvo a ver en mi vida. Otra muestra que me salió desde afuera, dice Coconut Oil Gel. Entonces yo pensaba que iba a ser así como un gel tratamiento para el cabello, pero no era una crema, no era gel. De aceite de coco. Olía muy bonito, me dejaba. También era un tratamiento que te ponías, este te lo peinías como unos 15 minutos antes de meterte a bañar. No, no es cierto, este no era mascarilla. Este es como crema para peinar. Y esta es de la marca IGK. IJK, perdón. Y este acá dice, es una marca que no conozco, pero aquí dice que es libre de sulfatos y parabenos, libre de petrolato y aceite mineral, es libre de crueldad, libre de gluten, vegano, de protección de rayos ultravioleta. Entonces a lo mejor esto es algo que, ¿por qué sí me dejó el cabello bonito? Porque yo prefiero así cremas para peinar a serums. Prefiero esto que esto. Entonces esto es algo que la verdad no sabía. Sí me gustó, pero yo creí que no era cruelty free. Yo creía, apenas vi esto lo traer ahorita aquí. Yo no pensaba que era cruelty free o vegano, entonces yo dije pues no lo voy a comprar, me gustó, pero meh. Pero ahora que estoy viendo que sí es, a lo mejor en oferta sí lo compraría. No sé si vieron mi pantalette y mi paletita de Sephora, le faltaba un artículo ahí. Y es un rubor de la marca Mary Kay, el rubor del tono es Champagne Rose. Este se suponía que me lo iba a terminar en el 2017, no me lo terminé y ya me lo terminé ahora en febrero del 2018. Entonces estoy feliz, mi primer rubor del año, aunque se suponía que este era para el año pasado, pero me terminé un producto de maquillaje. Entonces ya, ya voy bien. Y tengo dos productos que de hecho también cuando vean el total de estos productos se me van a hacer súper poquito porque muchas cosas son gratis. Estos son dos aceites faciales de la marca Jouer, que también aquí Jouer dice que son cruelty free. La verdad yo no sé, nunca los he visto en Logical Harmony. Uno es el tratamiento diario rejuvenecedor que tiene bioretinol y el otro es el tratamiento diario clarificante, que dice que tiene aceite quotidien. Creo que eso va a ser francés para clarificante. Son dos aceititos, huelen súper feo, dice que son cruelty free. Pues sí me dejaron la piel bien, pero no sé. Me imagino que esta marca es muy cara, no sé. Si voy a gastar dinero en algún producto de belleza y por eso me estoy tratando de utilizar todos estos aceites, yo creo que volvería a comprar los productos de Mahalo, el Red Indigo, sigo soñando por él. Pero antes de comprar e invertir en el Red Indigo me quiero terminar otros serums, aceites que tengo, por eso incluso cancelé mi Petit Board, Beauty Heroes, todo eso me estaba llenando de aceites y no todos me gustaban tanto. Entonces digo, si voy a invertir en algo así, prefiero comprar el Red Indigo que me encantaba. Y ya eso es todo lo que me terminé y como les digo, mis totales van a ser súper cortos. De hecho yo creo que lo más caro de aquí, bueno solo hay como cuatro artículos que puedo contar que son de belleza y que yo pagué por ellos, entonces no es mucho, pero estoy contenta. Me terminé una máscara de maquillaje y un rubor. Súper bien. Entonces ahorita el círculo total que esté muy bien lo hacemos en otro video. Por cierto, este mes no me terminé el labial, estaba, también les digo, como no fui al trabajo varios días, me quedé aquí en la casa, pues no me maquillé y varios días que descansé tampoco me maquillé porque pues no iba a ningún lado, entonces decía, bueno, dejo mi piel respirar. Sorry por el ruidito. No me alcancé a terminar el labiales. Yo creo que en el mes de marzo sí me iba a terminar dos labiales. En este mes no me terminé el que tenía que terminarme, les digo, fueron varios días. El mes es más corto, varios días no me maquillé, pero ahorita tengo una combinación de tres labiales diferentes. Uno es el que me quiero terminar en marzo, uno es el Red Salsa de Mary Kay que me quería terminar en febrero que no me terminé y otro es uno que me quiero terminar más adelante, pero lo estoy dando así como que está muy difícil. Lo usas y lo usas se gasta bien poquito, entonces yo creo que se me lo va a terminar como en diciembre, va a ser el último labial que me termine, pero lo voy a tener que combinar todo el año con otros labiales. Y de hecho me gustó la combinación que me quedó. Bueno, eso es todo por el momento. Nos vemos en otro video más adelante. Bye!